Muy bien ensayado, apertura de Cardoso que toca y se instala el centro de Barahona y después la llegada de Salazar. Gran gol del Real España para adelantarse en el marcador. Había hecho muy poco hasta ese momento el Real España, pero sí muy certero. Un equipo que juega de memoria el Real España. Atención con este remate por parte del Chino Dispa y la pelota. Que saca Bubba López, que cometió un par de errores, un par de dudas, imprecisiones en este primer tiempo. Más del Real España con Domingo Salazar. Se da la media vuelta y el disparo que se va por un costado. Qué bien que cubrió la pelota y sacó el disparo. Después Motagua en el tiro de esquina, Rubílio ya mostraba sus intenciones. Ahí anticipando a los defensas y el cabezazo. Y después la jugada de la polémica, para mí hay mano. Después el árbitro hacía el señalamiento del penal. Llegaba la oportunidad del profundo. La tarjeta María era para Oseguera. Cuando le decimos mano es hacia abajo, ¿no? No precisamente tiene que pegar directamente en la mano como tal, pero como él va con el brazo extendido, vea usted si apoya para bajar la pelota. No debió contar esa acción. Al final Rubílio Castillo lo aprovecha y lo hace muy bien con un buen cobro y el empate de uno a uno. Engañaba al Bubba López, el Bubba se iba a su izquierda, el remate iba a la derecha. Así Motagua empataba y Rubílio muestra la productividad de cara a portería que está teniendo en el campo. Y tuvo este error del Bubba López, el chino que centra porque estaba... Y afortunadamente... Y más del Real España con errores en la salida, errores defensivos. Entonces, esa acción, de nuevo la repetición, le había quedado al chino, quizá no tan cómoda como para pegarle, pero... Pero fíjate dónde estaba Rubílio. Si esa pelota pasa de Vargas, mira dónde estaba, estaba solo Rubílio. Así que bien por Vargas. Y después esta, clarísima, otro robo de pelota. Y ahí, Mallorquín dejaba con toda la ventaja a Eric Gandino que está peleado con el gol. Está peleado con el gol. De frente al marco, mire, solito. El Bubba López aparecía y sacaba ese balón. De las últimas en el primer tiempo, este cabezazo que se fue por un costado 1-1, empatando Real España y Motagua.